En algunos lugares hubo boquete, por ejemplo, parecía todo normal en San Joaquín, hasta que de pronto, miren lo que ocurrió. Parecía todo normal hasta que se produjo un enfrentamiento entre seguidores de listas opuestas, generando una batalla campal por todo el local de votación en San Joaquín, departamento de Caguazú. Luego de varios minutos, el incidente bajó de temperatura y volvió la calma entre el grupo de electores y dirigentes. Por suerte, la pelea no registró heridos, solo contusiones de menor intensidad. Tampoco hubo detenidos por parte de la policía local que realizaba la tarea de resguardo en el local de votación. Tampoco hubo detenidos por parte de la policía que realizaba la tarea de resguardo en el local de votación. Ya, ahí arrancó. Arrancó ya. Ahora hay una pelea ya. Lastimosamente... Lastimosamente. Estamos teniendo esto. Incidente aquí en los locales de votación. Vamos a ver. Vamos a acercarnos un poquitito más. Se están corrigiendo a trompadas.